Y está aquí en el estudio Jesús Héctor Grijalva Tapia, subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario aquí en Baja California. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Alejandra. Realmente contento de estar aquí con tu compañía. Veíamos ahorita en las cabezas imágenes de un certamen de belleza que se llevó a cabo en el interior del Cerezo y platicábamos ahorita fuera del aire cómo, a pesar de que ser un interno o estar en una cárcel suena tan dramático, para mucha gente es un cambio de vida y es una segunda oportunidad de mejorar. Claro que sí. De hecho, es una oportunidad de mostrar todo lo que tiene como ser humano en su interior. De hecho, ese es el mensaje que se da en este tipo de eventos. Se llama Mis Belleza Interna, porque demuestran todo lo que ellas valen, todo lo que ellas pueden ofrecer a la sociedad. Y bueno, cometer un error como cualquier ser humano puede cometerlo, pero se están preparando para su vida en libertad y esto es una muestra de ello. Tenemos en nuestro historial en Baja California cosas tan terribles como el pueblito, aquel recuerdo que tenemos de una anarquía absoluta dentro de un penal a un cambio radical que se ha dado en el sistema estatal penitenciario a lograr uno que está certificado. Entonces, ¿estas certificaciones se dan constantemente al punto de que podemos decir que hay una rehabilitación integral real dentro del penal? Claro que sí. De hecho, Baja California lleva un proceso de transición de no menos de 13 años en donde se ha estado preparando al sistema para hacer modelo a nivel nacional. Así como comentas, tenemos el Cerezo del Hongo II con una acreditación internacional por parte de la Asociación de Correccionarios de América. Recientemente, el año pasado, se conforma el capítulo ACA México en donde ya se toma en cuenta en México la trascendencia de contar con este tipo de acreditaciones para darle un giro total a las antiguas formas de operar el sistema penitenciario en nuestro país. En la medida de que esto se ha ido incrementando y que ya algunos estados han estado enfocados a este tipo de acreditación, hemos visto un cambio y esto no es de un día para otro, obviamente. Estamos hablando de que nosotros llevamos 13 años en esa transición. Por lo tanto, esperemos que todos los estados lleven un camino similar y lo están haciendo y la expectativa a corto plazo es contar con un mejor sistema penitenciario en nuestro país. Hay todavía muchísimas denuncias de extorsión telefónica que sabemos son llamadas que vienen de penales y en Baja California siempre se tiene la tercera certeza de decir, de aquí no salió. Totalmente, totalmente. Contamos con sistemas de inhibición de señal telefónica en cada uno de los centros. Desde el 2010 tenemos operando ese tipo de sistemas y tenemos esa garantía. Baja California no puede salir una llamada de un teléfono celular de un centro penitenciario. Y aparte de los teléfonos públicos, cada que sale una llamada, el receptor recibe una grabación que les avisa que tienen una llamada procedente de un centro penitenciario y les da la oportunidad de contener con la llamada o simplemente colgar si no tiene ningún interés de alguien que esté privado de su libertad. Eso es una forma de trabajar que previene el delito de la extorsión en Baja California. Del sistema judicial en México y en Baja California a lo mejor sí tendríamos mucho tratamientos internos, pero más que nada por crecer la población penitenciaria estamos buscando una infraestructura más adecuada para el tratamiento en reclusión. Y muestra de ello también, no nomás la infraestructura, la tecnología, todo el equipamiento, sino lo que estamos haciendo con el capital humano. El día de hoy vengo de un evento donde elementos de la Policía de Seguridad y Cuestra Penitenciaria están desarrollando en este momento un segundo foro de cultura de la legalidad y es parte de la capacitación y la sensibilidad, sobre todo en este caso en el tema de derechos humanos, que se está ofreciendo para los elementos de la Policía. Quienes tienen el primer contacto con el interno, quienes tienen esa sensibilidad, esa capacitación, para irlo llevando de la forma adecuada en su proceso de reinserción social. Por eso es el tema que bien comentas sobre el complejo penitenciario longo, contar con instalaciones, con equipamiento adecuado, pero repito, lo más importante es el capital humano. Nos hablabas de este proyecto, va a crecer, está en marcha, de cómo estamos en fechas para que se concluya. Sí, bueno, estamos operando ya el Cerezo de Longo, el Cerezo de Longo 2, el Cerezo de Longo 3, tenemos ya la infraestructura completamente terminada, el equipamiento, y está en proceso el análisis, la determinación, para ver en qué momento tenemos la oportunidad ya de operar. Se considera que en los últimos meses de este año pudiéramos estar ya operando por lo menos parcialmente, pero es una situación que todavía no está bien determinada. Cuando hablaba de estas épocas terribles del sistema penitenciario en Baja California y todavía no hace tanto, como dices, bueno, ha sido un proceso largo, escuchábamos denuncias tanto de personal, del capital humano que mencionas, del maltrato a veces a los custodios, hablábamos de las visitas, Entonces, todo esto, la certeza de que se ha perfeccionado es porque para lograr estas capacitaciones hay alguien externo que revisa. Sí, obviamente que las certificaciones que tenemos son por parte de organismos privados internacionales, hablando de la Asociación de Correccionales de América, son una institución de Estados Unidos que a nivel internacional, Canadá, Estados Unidos, en este caso ya México, certifican prisiones con diferentes estándares, son 137 estándares que se deben de cumplir. Y es muy importante el tema y aclarar, no se trata de que homologuemos la operación de los sistemas penitenciarios en Baja California o en México a lo que operan Estados Unidos, son muy diferentes las políticas de operación, pero sí te piden que tengas determinados controles y normatividad que cumpla con el tema de salud, de atención, de programas, de higiene, de controles, de procedimientos de seguridad, y eso simplemente es ponerlo en blanco y negro toda la operación que realizas y supervisen que cumpla cabalmente con eso. ¿Cómo? Con bitácoras, con controles, con procedimientos, entrevistan a personal de seguridad, a personal técnico, directivo y a los internos. Entonces los internos te dan el resultado en base a su sensibilidad sobre el tratamiento que están recibiendo, si verdaderamente está cumpliendo la autoridad con ese compromiso de un centro acreditado. Siempre hablamos de las adicciones como un problema de salud, y lo hemos dicho en los últimos años, tiene que hacerse políticas integrales para que se relacione con el tema de seguridad, y me decías, es una de las principales razones de esta sobrepoblación. Totalmente, al momento de recibir nosotros a la población penitenciaria de nuevo ingreso, el común denominador es el problema de la adicción. Para nosotros trabajar en programas de reinserción, tenemos que primeramente trabajar en programas de desabituamiento. Reconstrucción personal es un programa que titula y que organiza el Instituto de Psiquiatría de aquí de Baja California, quienes tienen médicos, psiquiatras y psicólogos, que en el momento de que un nuevo ingreso presenta una sintomatología de consumo de algún tipo de droga, pasa a un proceso de desabituamiento, de abstinencia muy rápido. Cinco días se le suministra medicamento, y posteriormente es una etapa de psicológica, en donde el interno poco a poco, física y mentalmente, está quedando en condiciones de recibir ahora sí los programas de reinserción social. Eso ha sido el éxito de Baja California. Erradicar el tema del consumo de droga en el interior, tomar el control, la autoridad, a nivel nacional, en evaluaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, somos el tercer lugar en gobernabilidad, tenemos autoridad, no hay autogobiernos en los centros penitenciarios, simplemente estamos debajo de Aguascalientes y Guanajuato, con una población muy inferior a lo que nosotros tenemos. Y bueno, vamos por un muy buen camino, el tema de seguridad es un tema constante, un tema que no se tiene resultados de un día para otro, y la constancia ha sido la causa por la cual la California ha logrado estos resultados hasta el momento. No entran drogas a los penales, no hay manera. Hay aduanas inteligentes que tenemos en los centros, equipos de tecnología, una área de investigación que hace trabajo de inteligencia para identificar, y bueno, si en su momento nos llegaran a filtrar alguna cantidad muy mínima, también con los mismos trabajos de inteligencia, la identificamos en el interior, aseguramos a las personas, y se pone a la exposición de la autoridad judicial. Nos decías, vienes de este segundo foro de cultura de la legalidad, enfocado a capacitar elementos de seguridad, entonces es ese trabajo constante del cual hablamos. Constante, ese tema no podemos dejarlo a un lado, ni siquiera podemos pensar en que el elemento, simplemente, me preguntaba hace un momento de los medios de comunicación, ¿por qué es importante seguir capacitando? Porque el ser humano tiene que seguir aprendiendo siempre, nunca vamos a llegar a un tope donde ya me sé todo, y ya estoy completamente listo para seguir adelante. Como ser humano simplemente, como un elemento de seguridad, requieren la formación inicial, la capacitación constante en diferentes tipos de técnicas policiales, y obviamente en el tema de derechos humanos es súper importante. Pues te agradecemos muchísimo tu visita, por supuesto nos damos seguimiento a todas estas certificaciones. Jesús Héctor Grijalba Tapia, subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, gracias. Alejandra, para servirte, muy amable. Excelente tarde, hacemos un corte comercial.